En la guerra civil romana, Julio César sabía que tenía que marchar sobre Roma, lo que ninguna legión tenía permitido hacer. Marco Lucano nos dejó una crónica de lo que sucedió. El veloz César había cruzado los helados Alpes y en su mente convulsa concebía guerras futuras. Cuando llegó a la orilla del pequeño Rubicón apareció ante él una poderosa aunque afligida figura que simbolizaba a su país. Con dolor en el rostro, con el cabello blanco cayendo de su cabeza coronada, con las trenzas torcidas y los hombros desnudos se puso delante de él y suspirando dijo, ¿hacia dónde marcháis? ¿A dónde lleváis mi estandarte, guerreros? Si venís lícitamente como ciudadanos, sólo se os permite llegar hasta aquí. Luego, temblando, golpeó los brazos del jefe lo que provocó que se le erizara el vello y que la debilidad se adueñara de su avance, reteniendo sus pies al borde del río. Y al fin él habló. Oh, atronadora, que inspeccionas los grandes muros de Roma desde la roca Tarpeya. Oh, casa de los dioses Frigios y del clan de Eolo y de Quirinos que fue transportado al cielo. Oh, Júpiter del Lasio, sentado en la noble alba y en los hogares de Vesta. Oh, Roma, igual a la mayor de las deidades. Favorece mis planes. No te persigo con armas impías, pero aquí estoy, César, conquistador por tierra y mar, soldado tuyo en todas partes y ahora también aquí, si me lo permites. El hombre que me convierte en tu enemigo será el único culpable. Entonces rompió las barreras de la guerra y a través del crecido río, Veroz llevó su estandarte. Cuando César cruzó el río y llegó a la orilla opuesta, a los jardines prohibidos de Hesperia, se puso en pie y dijo, aquí abandono la paz y la ley profanada. Fortuna es a ti a quien persigo. Adiós a los tratados. Desde ahora la guerra será nuestro juez. Ave César, los que van a morir te saludan.